¡Helmaaanoos! Este video fue el especial de Halloween, pero lo tuve que sacar en su momento porque había una música de Satanás que había puesto y YouTube me penalizó, así que espero que me puedan dejar otra vez su sabrosito. ¡Claro que sí! Esta historia inicia en la Corporación Cápsula, podemos ver a Bulma trabajando, últimamente ella trabaja mucho en las noches pues resulta que está realizando un experimento secreto y luego de muchos días y horas de experimentación Bulma acaba de crear un microorganismo nuevo. Ella está sorprendida y a la vez muy feliz porque por fin acaba de crear una sustancia que le otorgará la juventud eterna. Ella se ríe y luego piensa, por fin ese tonto de Vegeta dejará de decir que parezco una señora y la gente notará lo bonita que soy en verdad. Pero, en ese momento el microorganismo comienza a hacer un ruido extraño, Bulma al verlo presiente que algo va mal, ella se asusta, coge un frasco e intenta encerrar a su creación. Y en eso piensa dos palabras, ayuda Vegeta. De pronto ella se cae y siente que dentro de su cuerpo acaba de ocurrir algo extraño, unas misteriosas manchas comienzan a salir de su propia boca y luego todas ellas se dispersan en su rostro y cuerpo como si tuviesen conciencia. Pasaron unos minutos y el Dr. Brief llegó al laboratorio preguntando, ¿Has visto a Trunks? Lo estaba esperant. Y en ese instante el Dr. se sorprende de ver a su hija en esas condiciones. Él ve que ella tiene una extraña mancha en su cara e intenta despertarla sacudiéndole los hombros. Como él es un hombre de ciencia, llega a pensar que lo más seguro es que su hija es infectado con alguno de sus experimentos. Y debido a eso, el Dr. planea iniciar el protocolo de cuarentena de laboratorio. Sin embargo, en ese momento Bulma, o lo que era Bulma, ataca a su papá. El Dr. Brief que a las justas puede respirar, intenta decirle a su hija que se detenga. Pero su hija bota una extraña sonrisa y aprieta con toda su fuerza el cuello de su padre. Y de esta forma el Dr. Brief pierde la vida. Bulma confundida se queda mirando el cuerpo de su padre y luego no puede evitar reír de una manera siniestra. Pasaron varias horas y podemos ver a Trunks en su casa ya que había regresado de la universidad. Cuando él busca a su abuelo o a su madre dentro del laboratorio, se topa con el cuerpo de su abuelo. Él intenta despertarlo, pero al final se dio cuenta que su abuelo ya no estaba con vida. Trunks procedió a decirle a su papá y a su hermana lo que había pasado. Entonces, la familia entera al ver las cámaras del laboratorio, vieron la creación de Bulma y lo que había hecho. Vegeta se pregunta en qué había pensado Bulma para crear esa cosa. Por lo que su hija menor le responde que su mamá estaba creando una sustancia que la mantuviera joven por mucho tiempo. Ya que cada vez que pasaba el tiempo, ella se volvía más anciana. Y como Vegeta no envejecía por culpa de su naturaleza Saiyajin, ella se sentía muy frustrada. Ella intentó utilizar las esferas del dragón, pero intervino Whis y le dijo que usar los deseos de las esferas para eso era algo sumamente irresponsable. Debido a eso, Bulma decidió utilizar su inteligencia para resolver ese problema. Ella no pensaba dejar que el tiempo de alguna forma lo separe de su amado Vegeta. Vegeta se apena con ese comentario y le pregunta a su hija qué fue lo que Bulma creó. Entonces su hija, que heredó la inteligencia de su madre y su abuelo responde que lo más seguro es que su mamá creó un microorganismo para que consumiera sus células muertas y que para que ese microorganismo pueda realizar ese trabajo de manera continua, debió darle una cierta inteligencia. Entonces Brass se da cuenta que el microorganismo debió despertar cierta capacidad cognitiva para que supiera cuáles células debía consumir y atacar a su madre. Tronk se sorprende y dice que eso desde el inicio sonaba una mala idea, por lo que Brass le responde que todo tipo de experimento tiene cierto riesgo y lo más seguro es que su mamá había creído que podía controlarlo. El problema es que el microorganismo por sí solo no puede vivir, necesita consumir células para existir y como ahora el microorganismo es un ser consciente, buscará al mejor huésped que hay en su hábitat. Brass está tranquila porque piensa que dentro de la tierra no existe mejor cuerpo huésped que el de los Saiyajin de raza pura ya que son los más fuertes y nunca envejecen y como el Saiyajin más poderoso que conoce su papá, lo más probable es que el microorganismo vendrá tarde o temprano por él. Pero en ese momento Brass se da cuenta que hay otro Saiyajin de raza pura más poderoso y joven que su papá. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy cerca a la montaña Paoz, Goku estaba trabajando en actividades agrícolas, él andaba preocupado porque se había olvidado de cosechar papas y creía que Milk se iba a enojar con él. En ese momento, Goku siente que hay alguien detrás de él y al voltear se da cuenta que es Bulma, pero hay algo extraño en ella. Bulma intenta atacar a Goku con sus manos y por reflejo, Goku detiene el golpe de su amiga. Él se da cuenta que ella no es Bulma y le pregunta, ¿Quién eres? Responde. Y como la fuerza que estaba aplicando Bulma era tan fuerte, su cuerpo no lo soportó y terminó destrozándose ella misma su muñeca. Goku al darse cuenta que su amiga se lastimó la soltó y ella aprovechó para acercarse lo más que pudo a su rostro. El microorganismo sabiendo que el huésped donde estaba no tenía la fuerza necesaria para acercarse más a Goku, procedió a hinchar la cabeza de Bulma más y más hasta que la hizo explotar. Goku obviamente no se esperaba eso. Él retrocedió y se dio cuenta que una extraña sustancia se estaba esparciendo en su cara. Él no entendía lo que pasaba y de repente él emitió una gran cantidad de energía. Goku ya con esa marca que caracterizaba a los huéspedes del microorganismo, comenzó a ver su cuerpo de una manera sorprendida. En ese instante Vegeta llega a toda velocidad y confirma lo que había pensado su hija, Bulma había buscado a Goku. Sin embargo, lo que nunca había imaginado ver lo vio, el cuerpo de su amada sin vida y todo aparentaba ser culpa de su más grande rival. Vegeta con toda la furia en su cuerpo logró obtener la transformación que había querido llegar hace muchos años, el Super Saiyajin 3. Él intentó atacar rápidamente a Goku, pero antes de dar el golpe se dio cuenta que con esa cantidad de poder podría destruir por completo el cuerpo de Kakaroto. Y no era por compasión, pero Vegeta entendía que Kakaroto no era el verdadero culpable de la muerte de Bulma. En ese instante Goku con una gran velocidad se posiciona atrás de Vegeta y le hace una herida mortal. Vegeta en ningún momento se esperó eso y pensó, esa cosa no puede usar todo el poder de Kakaroto y aún así ha logrado lastimarme hasta este punto. Vegeta voltea y al ver a Kakaroto se da cuenta que es una verdadera amenaza. El príncipe se lamenta de haber sido considerado con Kakaroto y debido a esa herida mortal debe acabar lo más rápido que pueda con esta batalla. Entonces él procede a decir, Kakaroto, si puedes oírme te atacaré con todas mis fuerzas, intentaré pulverizarte a ti con esa cosa y luego te reviviremos usando las esferas del dragón. Goku se quedó mirando a Vegeta y parecía no entender nada. Lo primero que hizo Vegeta es atacar a Goku de distintas formas. El cuerpo de Kakaroto enojado atacó a Vegeta de una forma salvaje como si se tratase de un animal. Vegeta se da cuenta que Kakaroto aumentó su velocidad, entonces observa que el cuerpo de Goku estaba mutando. Y tanto fue su asombro que no pudo evitar ser mordido por esa cosa. Vegeta herido del brazo, se da cuenta que esto no tiene nada que ver con un combate de artes marciales para ver quién es más poderoso. Kakaroto era como un animal que solo buscaba defenderse. Kakaroto estaba por atacarlo otra vez y Vegeta sentía que extrañamente cada vez tenía mucha menos fuerza. Él recordó que por culpa de esa cosa perdió a Bulma y pensó que era posible que también por culpa de esa cosa podría perder a Bra. Entonces, ya sin fuerza, y habiendo perdido su transformación, él tiró al piso a su enemigo cuando él intentó atacarlo, le dio unos cuantos golpes, le dio un cabezazo con todo su poder y con las últimas fuerzas que tenía, decidió explotar su cuerpo tal como una vez lo hizo con Majin Buu para acabar con su enemigo. Luego de la explosión, el cuerpo de Goku estaba prácticamente destrozado y el cuerpo de Vegeta al utilizar toda su energía se estaba deteriorando. En ese momento, Vegeta logra escuchar la voz de Kakaroto que le dice, Vegeta, esa cosa salió de mi cuerpo antes de la explosión. Vegeta, ¿me escuchas? Vegeta, ¡ayúdame! En ese instante Vegeta había muerto y Goku se dio cuenta que esa extraña cosa se alejaba cada vez más en busca de otro huésped. Y cuando pasaba eso, en el planeta de Bills el pez oráculo se despertó y dijo con angustia, a partir de ahora, los 12 universos estarán en peligro. Bueno hermanos, espero que les haya gustado este especial. Sinceramente no sé si fue lo suficientemente tenebroso o no. Escriban en los comentarios si quieren que siga con esta historia y quería agradecer a MarioAZ4 por haberme ayudado con los dibujos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.